Destino cruel Ven a platicar conmigo Ven a decirme ¿Por qué me abandonó? ¿Tú qué haces todo en la vida? Dí que mi vida has cambiado Dime por qué me abandona Dime por qué me traiciona Porque siento que por ella Mi corazón se ha cambiado Porque será siempre de ella Hasta el día en que yo muera Porque siento que por ella Mi corazón se ha cambiado Porque será siempre de ella Hasta el día en que yo muera